...turno que de mi tarde de hoy, en el que no daría nada en Quantum. Así que yo espero que salga algo. Que sea un multiplicador normalito, me da igual, no pido un por 500, pido... ...un algo, algo, para romper esta tendencia de tantos números. Por dicote y subimos hasta por 100. Bolita. 29, 33, tenemos vecinos, y tercio y sete, tercera docena. Totalmente, cliente Cherro. Y paciencia, que también a veces hace falta. Dos de vecinos. Tener, parifalta, tercera docena, segunda columna, tercio. ¿Qué tal va a su tarde, cliente Cherro? Va a salir hoy por ahí, se va a quedar en casita. ¿Qué planes tiene? Bueno, pues continuamos. Este es el panorama, cliente Imperio 69. De Ramscom. Está aquí, ¿no? Quien de Cherro, bueno, bien. Yo tengo amigos hoy que van a salir de fiesta, y me dicen... Venga, vente de fiesta, tío, venga. Vamos a bailar, y ya vamos. Y yo, ¿qué no? Quiero ir para mi casa. Quiero ir para mi casa. No te caigas. Yo nunca llamo. Para que me caiga yo, tiene que haberme pasado algo muy malo. Vamos, en una columna, cliente Victoretto. No, cliente Emblematic. No hay nada más sospechoso que eso. 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 Tercera docena, primera columna, caballo vertical, 34. Mesita abierta con este número. Y no se olviden de ese trial bed. Herramienta que les permite trazar sus apuestas sobre el paño sin tener siquiera que despegar los dedos de este. Se activa en el apartado de settings. Échale un vistecito. Trial bed. Solo para usuarios de dispositivos tácticos Cerramos con puertas Abrimos con puertas, ánimo ¡Ian! 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 ¡Vamos! ¡Quién de pelea 24! ¿Cómo estamos? Vamos, imagino que me ha dicho aquí en todo el mando, ¿no? ¡Ian! ¡Ian! A lo mejor me lo ha dicho en plan de... ¡Ian! 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 Me va a seguir gritando porque me quiere pegar con una palita 1, 14, 19 Dígame que has ido, por favor, en lo primero O haciéndome una ovación ¡Vamos, gente, pano! ¡Vamos al 10 de tercio! ¡Venga, grabar y falta primera dosera, primera columna, mesita abierta! ¡Quente, cerro! ¡Numerito, tías! ¿Qué les parece? Nos quedan todavía dos minutos Y yo no pierdo la fe, clientes Yo no pierdo la fe de dar un multi antes de irnos Ya lo saben 99% de fe 1% posibilidad 1% posibilidad es 99% de fe Me hace mucha gracia ese titular Cerramos con puertas, ánimo Me parece el mejor lema de la historia, de verdad Abrimos con puertas Primero dos en el cliente victoretto Lo máximo por 500 Por 500 Por 150 Me encanta el compañerismo que hay aquí Hay todos los clientes Quien de cerro, tiente victoretto Ahí respondiendo 0-35 propuestas ¡Cuánto un bus! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese 35! ¡No hay que cogerlo, por favor! ¡Esta zonita del cero! ¡Ay, casi! Bueno, ese cedito estaba ahí cerca Número 4 de vecinos Negrito, paripalta, primera docena Primera columna, mesa abierta, clientes ¡Ay, qué rabia! ¡No! Bueno, todavía no me voy, ¿eh? Creo que me queda un lanzamiento Me queda todavía un launch por aquí De Ramos con puertas Vamos a verlo Abrimos con puertas Mucho ánimo Yo también confío ¿Quién te presentes 4? Bueno, ¿quién te presentes 4? 10 de periódico Por 50 Y por 150 Este multiplicador Vamos a verlo, por favor Bueno, pues zonita del cero Clientes Zonita del terapio Sería tan bonito Me despido Con el número de vecinos 2 Negro, paripalta, primera docena, segunda columna Transversal, 3, 2, 3 Clientes, me voy Vuelvo en una hora Vuelvo a las 10 de la noche Así que portense bien Y que tengas mucha suerte Con mi compañerita Chris Y me la trae también, ¿eh? Adiós Muy buenas y maravillosas Buenas noches, ya Mi nombre es Chris Y venga, puedo pasar con ustedes Otra media horita más Vamos a ver qué tal se nos da Venga, vamos a multiplicar por 100 Vola en marcha Mi cherry que me cuenta Vamos Chris, rompe esta racha Ya me ha contado mi compi Aunque menuda rachilla que tenemos, ¿no? Tenemos el 9, el 19 y el 30 A ver, a ver Va, Chris, dame suerte como antes Mucha suerte, cliente Andy Esperemos que nos haga mucho multi para ustedes Tenemos el número 23, Rocky Paripasa Perteneciente a la segunda docena de la segunda columna Y en sección del tercio Haciendo comayo horizontal con el número 24 Venga, máximos ganadores en pantalla Enhorabuena, acertantes con este numerito A ver Se repite la mañana otra vez No, cliente Cherry No seamos pájaros mal agüero, ¿eh? Va a ver que no Solo ha sido un bachecillo Un bachecillo Cliente Bético, hola, Chris Muy buenas noches, cliente Bético Es una suerte Venga, multiplicamos por 50% Debe perder 41 Muy buenas noches para usted también Les deseo mucha suerte, clientes Bolita en marcha Tenemos el 18, el 22 y el 33 A ver Venga, 16 Rocco Paripasa Pertenece a la segunda docena de la primera columna Y en sección del tercio Haciendo caballo vertical con el número 13 Venga, enhorabuena, acertantes con este numerito Máximos ganadores en pantalla No hay ninguno de los de la mañana Solo que yo Solo queda usted Bueno, sí, suelen rotar clientes Los que suelen estar por la mañana Pues a lo mejor es porque trabajan por la tarde Pero no se usted Pero ahora están trabajando todavía Se van rotando los clientes Un quantum Venga, cliente, mucha suerte Quiero yo nomás ¿Qué mexicano ha sonado eso, cliente? Bueno, la 12 con un multi, porfa Mucha suerte Lo raro Es que desde Es que este Esta mañana Tenemos el 9, el 16 y el 36 Yo creo Porque si vieran esto Si vieran esto Se retiran fijo Bueno, cliente Cherry Es que también descansar es bueno Y más si no nos están saliendo los numeritos Tenemos el 7 rojo en parifalta Pertenece a la primera docena De la primera columna Y en sección de vecinos Haciendo caballo vertical Con el número 4 en la sección Máximos ganadores en pantalla Enhorabuena, acertantes Mira, a ver En busca del 23 Venga, cerramos Con puertas Visita abierta 5 segunditos Abrimos de nuevo A ver Yo he puesto el deporte Sandy Lucas ¿Qué pasa? Venga, multiplicamos por 100 Venga, mucha suerte Tenemos el 10, el 13 y el 35 Toma que toma El rey del paño, clientes Este cerito, ya saben Cero vecino de cero No premene a la suerte Sencilla Ni docenas Ni columnas Venga, máximos ganadores En pantalla Enhorabuena, acertantes Con este rey del paño A ver Cliente, ah Tan linda Me encanta cuando hacen amistades Aquí Cerramos con puertas El mes está abierta Venga, vamos a multiplicar por 50 Y por 200 Tenemos el 7 por 50 Y el 26 Por 200 Mucha suerte Cliente Flyer 77 Pero ese 26 Jugosón Bueno Se nos queda La otra punta Tenemos 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 El 30 Rojo Paripasas Que pertenecían a la tercera Doce En la tercera columna Y sección del tercio Venga, enhorabuena, acertantes Con este numerito Máximos ganadores En pantalla Venga, enhorabuena, clientes Y seguimos 15 segundos Cerramos de nuevo Con puertas Pesita abierta Venga, 10 segunditos Pesita acerrada Vamos a multiplicar clientes Por 100 Venga, bola en marcha Nos ofrecen el 11 El 33 Y el 36 Muchísima suerte Un multio Me matas Yo no quiero matarle Cliente Andy No me diga eso Oís ese 26 Que ya nos podría haber salido Ante el leñes Lo premiamos ahora Negro Paripasas A pertenencia A la tercera docena Segunda columna Y es sección de vecinos Está dentro de ese cuadro Que tiene la sección de vecinos 25-29 Máximos ganadores En pantalla Enhorabuena Entonces Con este numerito Cliente Cherry Suerte Andy Lucas Confiemos en Cris Ahora Cliente Cherry Pero no me deje esa responsabilidad Hombre Que ya siento la presión Por lo difícil que es confiar ¿Ahora qué hago yo Con su confianza Cliente Cherry No quiero romperla Se hace de rogar Hasta por 200 A ver si simpatiza Un poquito con nosotros Cliente Player 53 Me has dado todo Todo Y más en tres tiradas Tenemos el 0 y el 27 Mucha suerte Y el Cliente Player 53 Pues me alegro muchísimo A ver a ver Ven Tenemos el número 26 Volvemos a primera Este numerito En negro paripasa Que pertenece a la tercera docena Segunda columna Y es sección de vecinos Máximos ganadores En pantalla Enhorabuena Certantes con este numerito Cliente Cherry La presión La tendrá la ruleta Pero como es inanimada Al menos Evitaré algo de energía Cerramos con puertas Mesita abierta Venga vamos a por ello Venga ruletita bonita Haganos un buen multi A simpatizar con nosotros Hombre que estamos aquí Todo el día Dale que te pego Simpatiza un poquito Anda Alegría al cuerpo Multiplicamos por 50% Y al bolsillo Sobre todo alegría al bolsillo En la mañana Casi lo aguantamos Junto a Tenemos el 6 El 8 Y el 29 Venga bonito Bueno pues nada Vamos a premiar El número 24 Negro paripasa Por treciente La tercera Perdona La segunda docena Tercera columna Y sección del tercer Caballo horizontal Con el número 23 Enhorabuena Certantes con este numerito Venga Máximos ganadores En pantalla Jolín Pues parece que viene otra vez La racha desde aquí Pues con mi compi Ya ni igual ¿No? A ver Venga Cerramos con puertas Bueno muchas veces Se pone así Hasta mitad de turno Y el resto O sea Puede despertar En cualquier momento Y empezar a repartir Como si lo hubiera mañana Venga Vamos a multiplicar Por 50 Rompí a Alexa Larga Tenemos el 1 El 18 Y el 19 Así que ha tenido suerte Con ella ¿No? Que alegría A ver Venga Tenemos el 7 Rojo Rojo En parifalta Pertenece a la primera docena De la primera columna Y en sección de vecinos Haciendo caballo vertical Con el número 4 En la sección Máximos ganadores En pantalla Enhorabuena Certantes con este numerito Jolín Con los simpatías Que estaba en el turnito Anterior Y dijo que ella Pasó algo igual Y la rompió otra vez Ah bueno Otro día 150-0 Uy espero que no sea Lerely Es cliente Andy Tenemos por 100 Y por 150 Venga Venga Bola en march Y tenemos el 24 Por 150 Y el 27 Por 100 Tenemos que premiamos Bien Nos vamos a quedar Con el número 9 Rojo En parifalta Que pertenece A la primera docena Tercera columna Y en sección De huérfanos Haciendo caballo vertical Con el número 6 En la sección Enhorabuena Certantes Con este numerito Máximos ganadores En pantalla Enhorabuena Clientes Clientes Cherry Y Andy Yo practico En salones De acuerdo Y esto Si que estoy acostumbrado Porque allí no hay Murky 5 segundos Abrimos de nuevo A ver si podemos Romper la rachita Cliente Cherry Venga Tenemos un 40 Y un por ciento Una bolita en marcha Tenemos el 8 Y el 15 Mucha suerte Cliente Player 61 Debo de entender Que está gritándome Está enfadado conmigo Me está gritando Bueno Cliente Player 61 Pues no me levante El volumen A ver A ver Yo no le estoy gritando A usted Tenemos el 4 No es Para que falta Pertenece a la primera 12 En la primera columna Y sección De vecinos Hace caballo vertical Con el número 7 En la sección Máximos ganadores En pantalla Enhorabuena Certantes Está feo Ah Estela Menudo griterío Cerramos con puertas Mesita abierta Cliente Lolico Hola Muy buenas tardes Cliente Lolico Le deseo mucha suerte Pero bueno Mi roneante favorito Cliente Rono Muy buenas Y maravillosas noches Ya se le echaba de menos Venga Hasta por 300 ¿A dónde nos han mandado hoy? Con la jipeta Seguimos en Murcia No, ¿no? Tenemos el 1 Y el 36 Ese 1 Por 300 A ver Simpática Premiamos el número 4 Negro Padifalta Pertenece a la primera docena Primera columna Y sección de vecinos Hace caballo vertical Con el número 7 En la sección Máximos ganadores En pantalla Enhorabuena Acertantes A ver Suerte a todos Ánimo de verdad Tal lindo Cliente Cherry Mucha fuerza Clientes A ver si nos sale Un multi Bueno para ustedes Jolín Cliente Rono Por Alicante Con el jipeto No, con el jipeto No, cliente Rono Con la jipeta Jipeto Es el epiloma Hasta por 150 No nos confundamos No mezclemos cuentos A ver A ver Tenemos el 16 El 18 El 28 El 33 Y el 36 Que bien vive usted De verdad Cliente Rono De playa a playa De mala Alicante De Alicante A donde le manda Cliente A la playa Que envidia que me da Ojalá me tuviera la mia Tenemos el número 21 Rojo en París Pasa Pertenece a la segunda opción La tercera columna Y sección de vecinos Haciendo caballo vertical Con el número B Con el número 18 Me quedo pillada ya Número 18 Enhorabuena Cercamos con puertas Está abierta A ver Si toca multi Ya sabes Que ya no toca ¿Cómo? Muy buenas tardes Cliente player 13 Cercito Ronoa Si no quiere venir A mi fuera No mienta Cliente Ronoa Si es peligro Que venga a buscarme Que yo le espero aquí Aquí no me muevo Pero no viene a buscarme Tenemos el 9 El 21 Y el 33 Dígame la verdad Si quiere comer la paella Usted solo No quiere compartir Venga Dígame la verdad Cliente Ronoa Que ya lo sabemos Usted y yo ¿Qué tenemos? El gemelito menor Este número Negro imparifalta Procenece a la primera docena De la segunda columna Y es sección del tercio Hace caballo horizontal Con el número 10 Máximos ganadores en pantalla Enhorabuena clientes